De hecho si no te lo bebes la copa para mi, te pongo a paladar es lo que tienes aquí no, no, no la copa, un chupito no, no, no las vamos a soñar esto es mucho no, menos de la mitad si no, un chupito no te la toques, no te la fromini esperes, por la tarjeta que ocurre o sea, por favor, eh vale este, tío es ketchup que lo han echado que lo han echado, tío a ver qué es ketchup que no es ketchup el mundo ha metido la tarjeta esta ooooooooo no no pero todo no vale, pancha no me habias fijado yo te va a tomar pues es del bueno tio es del prima tio ese carro esta electro con la de prima hay chupi que tal eso chupi ahhhh hay chupito hay chupito hay chupito de cristiano